de actualización del panorama de COVID en el estado de la Cruz. Pedro, muy buenos días. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días, con el gusto de saludarles y iniciar la semana. Fíjate, Carolina, que el jueves de la semana pasada, en el reporte que les damos todos los días que emite la Secretaría de Salud, los casos positivos de COVID-19